El ICAP tiene como función primordial aprovechar e integrar los recursos económicos y financieros de las parroquias y las entidades activas y sanas para el cumplimiento de sus fines económicos y sociales y además es una entidad que apoya cuando hay necesidades específicas. El ICAP es el Instituto Corporativo de Acción Pastoral que fue creado en 1967 cuando era arzobispo de Medellín, Monseñor Tulio Botero Salazar. Los servicios de mayor importancia que brinda el ICAP está en permitirles convertir las ofrendas que reciben en monedas y en billetes de baja denominación y traerlos para que así se les intercambien por dinero ya de moneda en billetes que les permitan atender sus compromisos. Otro de los beneficios que tienen las parroquias e instituciones arquidocesanas es que cuando tengan necesidades, bien sea para reforma, para compra de terrenos, para mejora de vehículo, para mejora de su dotación, ellos pueden acercarse y se les conceden créditos a unas tasas módicas para que puedan atender estas necesidades y para ello ellos deben de llenar una serie de requisitos. Otro de los beneficios adicionales es que si ellos tienen obligaciones con sus proveedores, entonces directamente a través del ICAP pueden cumplir con estos pagos y hacerlos de una manera más segura y además también pueden pagar lo que son impuestos, sobre todo el impuesto predial o los impuestos que tengan que ver con la DIAN y que otras alternativas pueden también pagarle a sus empleados y cumplir con las obligaciones que tienen adquiridas con la Arquidiócesis de Medellín por efecto de colectas o de cortes parroquiales o la filiación a seguridad de los sacerdotes.